El Ministerio Público debe de ser objetivo, y si no tiene elementos de prueba suficientes para sostener una acusación, pues no la presente, y ya, y desestima ese caso, declara el archivo del expediente, hasta tanto tú consigue elementos de prueba, pero vamos a volver a lo mismo, vamos a volver. ¿Es cierto que hay planes, es decir, de extraditar a su cliente, a Mickey López? De ninguna manera, eso es imposible, porque de hecho, la supuesta acusación que están presentando es en la República Dominicana. Cuando se trata de una extradición, tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia. Además, el imputado a que yo represento no tiene ningún hecho cometido fuera del país, ni aquí tampoco, son acusaciones vagas. ¿Según el Ministerio Público? ¿Cómo califica la acusación del Ministerio Público? La acusación del Ministerio Público va a correr el mismo camino que corrió cuando se trató de medidas de cohesión, van a quedar excluidos el lavado de activos, van a quedar excluidos lo que es la posesión de drogas, y vuelvo y te reitero, como lo decía uno de tus compañeros, ya se había declarado la extinción de la acción penal con relación a las empresas, con relación a dos imputados, y ellos ponen y los mueven y los ponen, porque de lo que se trata de un bulto, hacer un bulto, crear una ureola, para cuando los jueces decidan, de acuerdo al debido proceso de ley, entonces decir que los jueces son malos, que someten delincuentes supuestamente, y que los jueces los ponen en libertad, pero es que tenemos un Ministerio Público mediocre, impreparado, con mucha falta de conocimiento. Sobre las pruebas que dice tener el Ministerio Público, incluyendo 57 testimonios. Bueno, que las presenten, que las presenten, son las mismas pruebas, y el mismo editorial, narrando un supuesto entramado, que en el 2016 empezó, y presentando elementos de prueba del 2002, antes de que el entramado haya presentado, es que la evasión de impuestos se resuelve pagando los impuestos, y ya se hizo, y ya nosotros depositamos los documentos, y a la falta de objetividad, a la falta de saber que cuando usted no tiene elementos de prueba para sostener una acusación, debe de retirar. Pero ellos dicen que hay 53 pruebas, que tienen 53 pruebas contra sus clientes. Me gustaría verla, y nosotros lo vamos a defender, porque vuelvo y te reitero, ellos primero publicaron una supuesta acusación, sin embargo, esa acusación no le ha llegado a los imputados, ni ha llegado al juzgado de la institución. ¿Tiene usted conocimiento de unos audios también? Ahora, ¿qué se le atribuye? Fíjate, el caso fue en medio de la campaña política. Yo personalmente le atribuyo esa situación al ego personal de la fiscal de La Vega.